La siguiente pestaña llamada Archivos, permite gestionar los materiales de los grupos. En esta área podrá cargar los distintos documentos, imágenes y demás elementos multimedia que desee compartir con los integrantes. Nuevo, permite crear nuevas carpetas o archivos en blanco. Para agregar una carpeta o archivo, haga clic en Nuevo. Seleccione el tipo de recurso que desea crear, asigne un nombre y haga clic en Crear. La opción Cargar sube un nuevo archivo desde su dispositivo al equipo. Seleccione el elemento que desea compartir y haga clic en Abrir. Tenga en cuenta que por defecto el archivo mantendrá el nombre con el que se encuentre guardado en su dispositivo. Copiar vínculo. Facilita compartir la ubicación de los archivos mediante un enlace. Para compartir el vínculo basta con dar clic en Copiar vínculo y dar clic en la opción Copiar. Descargar permite, al hacer clic, descargar toda la información compartida mediante un archivo comprimido. Agregar almacenamiento en la nube. Vincula los archivos del grupo con carpetas e información que se tenga en servicios de alojamiento externos tales como Dropbox o Drive. Para configurarlo, haga clic en esta opción. Seleccione su servidor, acceda a la cuenta que desea vincular y seleccione la carpeta que vaya a compartir. Vamos a ver con MESA. ¡Gracias!